¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tras pasar varias semanas de confinamiento en Canadá, Justin Bieber y Hailey Baldwin decidieron regresar al clima más soleado de Los Ángeles. Sin embargo, a días de su regreso, la modelo mostró en su cuenta de Instagram dos grandes rasguños. Por eso ya presentamos, Hailey Baldwin impacta al mostrar su abdomen con dos grandes rasguños. Justin Bieber y Hailey Baldwin pudieron obtener un buen descanso de los paparazzis al pasar la cuarentena en Canadá y tras estar varias semanas en Ontario, finalmente decidieron regresar a su hogar en Beverly Hills. Justin y Hailey realmente apreciaron su tiempo juntos en Canadá. Ambos sintieron que era lo suficientemente seguro como para regresar a Los Ángeles, ya que las cosas se están levantando lentamente, confesó una fuente cercana al portal de noticias Hollywood Live. Y si bien la pareja disfrutó estar en Canadá, están encantados de volver a California. Justin y Hailey se estaban volviendo un poco locos en Canadá y necesitaban un cambio de escenario y ritmo. Justin disfrutó estar fuera del centro de atención, ya que ha sido su primera vez lejos de las cámaras desde que tenía 15 años, pero Hailey realmente quería llegar al sol de Los Ángeles, admitió la fuente. Sin embargo, recientemente a través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió una instantánea de su abdomen, donde podemos ver dos grandes rasguños, revelando quién había sido el culpable. En la foto que compartió en Instastories, la joven de 23 años escribió, los gatos son pequeños a veces, asegurando que fue arañada por uno de sus gatos, aunque no detalló si había sido atún o sushi. Cabe destacar que Justin compró a tuna y a sushi semanas antes de su boda en septiembre de 2019 y según reportó de Hollywood Report pagó 20 mil por uno y 15 mil por el otro. Además, los gatos son de raza sabana, son en parte gatos domésticos y en parte africano cerval, que es un felino muy salvaje. De hecho, sushi desapareció en febrero, pero la personalidad de televisión Sandra Lee encontró al gato. Sandra compartió una instantánea del gato dormido y dijo que se había enamorado de él, pero que había llamado al dueño y resultó ser Justin Bieber. Y al poco tiempo, el intérprete de Surrey anunció el regreso de sushi en su Instagram. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.